El mayor Diego Rón, jefe de la DINAPEN aquí en la provincia de Esmeraldas y bueno, realizamos un evento Descatando Vidas, Salvando Sueños que va enfocalizado a uno de nuestros objetivos, garantizar el cumplimiento de los derechos de nuestros niños y va ofentado a lo que realizan los niños, lo que más les gusta que es cantar, bailar y de esta manera promover en ellos estas actividades que son de sano esparcimiento y que van fomentados a que ellos sigan adelante. Diferentes actividades que nosotros realizamos como charlas de sensibilización, ferias estudiantilas no solamente en la ciudad de Esmeraldas sino en toda la provincia de Esmeraldas y nosotros vamos fomentando eso con el apoyo de las diferentes autoridades lo característico de los niños que siempre quieren a la policía, están pendientes de ellos y siempre nosotros vamos garantizando en ellos la autoprotección, también un mensaje a los padres que siempre estén pendientes de sus niños, el cuidado, control y supervisión de dónde están, qué hacen y sobre todo nunca se descuiden de ellos, siempre estén pendientes y que los traten con amor, cariño y comprensor.